Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos a un vídeo más para el canal, bienvenidos a un vídeo que creo que es bastante importante realizar para que no perdamos o que perdamos los mínimos recursos posibles dentro del juego Como sabréis esto es un juego gacha, funciona por estamina y aparte tiene también las típicas misiones diarias Pero insisto, funciona por estamina, esto es muy pero muy importante Con lo cual tened en cuenta que capear estamina siempre será negativo para vuestro farmeo Así que información extra para el vídeo, esto no es lo que realmente tenéis que hacer diariamente Aunque sí que forma parte de ello, no dejéis capear vuestra estamina Si os metéis en el retrato de vuestro personaje o en el retrato de vuestra cuenta Veréis ahí cuánto tiempo os queda para recuperar toda vuestra estamina Además, como dato curioso, si no me fallan los cálculos, creo que se regenera uno de estamina cada 6 minutos Es bastante, sí que es cierto que hay bastantes formas de conseguir experiencia Por lo menos cada vez que se resetea el login y demás Bueno, miento, cada vez que se resetean las diarias Porque el login y las diarias se resetean a momentos distintos No entiendo muy bien por qué, pero así funciona Así que tenedlo en cuenta también, creo que el login es a las 6 de la tarde Y que las diarias es como a las 10, 10 y media o 11 de la noche Por lo menos hora española, esto realmente no lo tengo del todo controlado Pero simplemente eso, recordad que entrando aquí veréis cuándo se va a capear vuestra estamina Es decir, cuándo yo llegaría a tener los 135 de estamina que tengo disponibles Que sería en 12 horas, pues antes de 12 horas yo sé que tengo que entrar al juego Y gastar toda la estamina, en lo que sea Si no tengo nada que hacer, en lo que sea, da igual, ya necesitaré los recursos para adelante Pero insisto, este vídeo va a ser un vídeo en el cual os voy a explicar Qué debéis hacer diariamente para aprovechar al máximo los recursos Y las misiones que nos ofrece el juego Por lo menos las diarias y las semanales También os las voy a comentar un poquito por encima Realmente voy a entrar únicamente en las diarias Pero las semanales también las tenéis que llevar al día Importante, yo estoy actualmente rango 26 Conforme he ido jugando, se me han ido desbloqueando misiones, modos de juego, etc E incluso estas misiones diarias como os había mencionado Con lo cual, yo en este momento, a nivel 26, esto es lo que tengo que hacer Esto no significa que sea lo único por hacer Ni significa que, bueno, que no puedan salir nuevos modos de juego Ya sea en el futuro o con nuevas misiones que vaya consiguiendo a la hora de seguir en la aventura Sin embargo, es lo que tengo que hacer yo de momento Y esto, yo creo que os va a servir a la mayoría para ir aprendiendo Así que, simplemente, espero que os guste el vídeo Si es así, por favor, dadle un pedazo de like Suscríbete al canal para más contenido diario de One Piece Fighting Path Os sigo diciendo que os voy a traer un montonazo de vídeos Hoy, de hecho, habréis tenido tres de Fighting Path Así que espero que os hayan servido Espero que os haya gustado Y aparte, comparte el vídeo con tus amigos Para que esta familia crezca cada vez más De verdad, que me está gustando muchísimo Tener el contenido de este juego Así que si por favor compartes el vídeo Me haces un verdadero favor También es totalmente gratis Todo gratis, gente Aprovechad Aprovechad Si os gusta el contenido, por favor, apoyadlo Pero bueno, vamos allá Como estaremos viendo por aquí Pues bueno, el juego sigue en Chinese Recordad que también tenéis un vídeo en el canal Para saber cómo traducir el juego al instante Para no perderos absolutamente nada Y saber qué es realmente lo que se está pidiendo el juego Para no tener que ir como un pollo sin cabeza Simplemente clicando en todos los sitios Sin saber qué está pasando Pero también, obviamente, os puede venir bien En otras muchas situaciones Entre ellas, vamos a entrar en este menú Y vamos a mirar las misiones diarias Y las misiones semanales Las misiones semanales Simplemente mencionaros que están en este menú de aquí La primera sería para las misiones principales Las misiones de la aventura como tal Luego las diarias Luego las semanales Y luego por aquí Son misiones que aparecen de vez en cuando Además de, pues bueno Como logros un poco más a nivel de cuenta Realmente por aquí No sé qué me piden exactamente Voy a chequearlo por si acaso A ver qué me dice Adventure Voyage Capítulo 4 Completa el capítulo 7 De viaje de aventura Pues bueno, misiones ya O logros, mejor dicho A nivel de completar Ciertos puntos de la aventura ¿No? Pero bueno, nos vamos a centrar En el botón de las diarias Porque las semanales Entre otras cosas Hay algunas que no las tengo desbloqueadas Por ejemplo, por aquí me pide Que llegue a nivel Bueno, al capítulo 10 de aventura Luego por aquí me pide Que llegue al capítulo Al capítulo, perdón Al nivel 32 de cuenta Y luego si vamos un poquito más abajo Pues sí que puedo entrar A alguna de las semanales Pero esto es algo A lo que insisto No nos vamos a centrar tanto Porque, bueno No creo que sea tan relevante Por ejemplo Esto sería el boss de clan Que hay una diaria También relacionada con el boss de clan O con el boss de clan No, perdón Con las hermandades Así que intentad entrar en una Lo antes posible En este caso Yo me he creado una En el servidor 1031 Si alguno quiere entrar Por favor que me lo pida Recordad que siempre hay prioridad Para los suscriptores Así que Si alguien quiere entrar Es totalmente Bueno, totalmente gratis también La guild se llama El Betis Así que buscadla Si estáis en este servidor Podréis entrar Sin ningún tipo de problema Así que estáis totalmente invitados E invitadas a entrar a la guild Pero bueno Ya no me digo más Que me voy de por las ramas Vamos a ver cuáles son las diarias Os las voy a traducir yo directamente Para que no tengáis que pensar Tampoco muchísimo La primera diaria La completaremos Únicamente entrando al juego Porque es Inicia sesión en el juego Ya está Con ello vamos a conseguir 90 de estamina Que nos va a servir Para completar el resto de diarias A lo mejor no todas Pero durante el día Podremos ir completando Todas las demás Pero bueno Segunda misión Sería realizar Una invocación de socios En este caso La traducción es bastante Sosilla Pero lo que se refiere es Hacer un summon No, hacer un summon Y en este caso Sirve el de friend summon No sé si serviría también este En el caso de que queráis tirar este Y os haga falta Pues hacedlo Pero en el caso de que no Pues bueno Tirad los friend summons Que son bastante menos necesarios Simplemente hacéis una invocación Salís al menú Volvéis al menú de las diarias Y la completáis Que de hecho Si las tenéis completas Os aparecen por aquí ¿Vale? Las podéis completar directamente Desde aquí Que es bastante cómodo De nuevo El juego la verdad Es que me parece que está Muy pero que muy cuidado Y en general Pues bueno Está Es bastante intuitivo Pero bueno Igualmente os menciono Que es lo que tenemos que hacer ¿No? Siguiente misión diaria Despejar Ruptura del mar Dos veces ¿A qué evento se refiere? Os lo voy a enseñar ahora No sin antes también deciros Que la siguiente misión También es Relativamente parecida Que es el torneo de Kung Fu Pues esto Para saber cuáles tenemos que hacer Es simplemente Estas dos misiones De aquí Tendremos que hacer Dos misiones De estas De las de la izquierda Las que nos dan los ítems Para hacer Los awaken De los personajes O las barras de talentos Es que no sé Cómo llamarlo realmente Pero básicamente El progreso De las habilidades De los personajes Y seguir subiendo Las estadísticas Y demás Tendríamos que hacer Dos de estas Esto ya obviamente Dependerá de vuestros Gustos o necesidades Yo por ejemplo Pues bueno Si tengo que subir a un rojo Pues no me voy a hacer el verde Pues lo hacemos el rojo Y en el caso De que necesitemos Las piezas verdes En lugar de las azules También es importante Que os hagáis La primera dificultad En lugar de la segunda Porque en la primera Creo que nos daban 7 Y en la segunda Nos dan 5 Entonces pues bueno Es mejor Dependiendo de lo que necesitéis Alguna de las dos La estamina Es la misma El coste de estamina Es la misma Independientemente De la dificultad Así que por eso Os mencionaba Que hagáis la que más Os interese En función del drop No de la estamina O de la experiencia Que os va a dar Porque os va a dar Exactamente la misma Simplemente Tened eso en cuenta Tendríamos que hacer Dos de esas Y tendríamos que hacer Una de estas Que es la que nos da Los libros de entrenamiento Aquí creo que no hay Ningún tipo de duda La que tendremos que hacer Siempre será La que tengamos La que sea de más dificultad Porque aquí Los libros de experiencia Nos sirven cualquiera Así que siempre Intentad hacer La de mayor dificultad Si es que podéis Y tirad para adelante Y seguir consiguiendo recursos Nos pasamos con La siguiente Misión diaria Las cuales Empiezan por aquí Que lo tengo por aquí Traducido y todo preparado Completa aventura sin fin Prueba diaria de socios Y también participa En un desafío valiente Una vez Son estas tres misiones De por aquí Vale gente Ya os digo Las voy a tener medianamente Preparadas Porque la mayoría Están en menús Similares o parecidos Y se están refiriendo A estas misiones Por aquí Completa aventura sin fin Una vez Que sería esta De por aquí No perdón Dos veces Que sería esta de por aquí Completa la prueba de socios Que ahora os mencionaré Donde está Y aparte También el desafío valiente Que es este de aquí Que son los bosses Cualquiera de los tres que hay Os podéis hacer uno de los tres Ya está No hay ningún tipo de complicación Lo completáis Y punto Y aquí Pues más de lo mismo Progresamos un poquito En lo que sería El desafío valiente Y así Perdón Desafío valiente En la aventura sin fin Y seguimos consiguiendo Recursos diarios Por otro lado La otra misión De la que se están hablando Esta no tengo del todo claro Donde está Aquí está Que sería para conseguir fragmentos De los personajes Que ya tenemos E ir haciéndoles Las estrellas E ir farmeándoles Sus estrellas Poquito a poquito Tenemos que hacerla también Un total de dos veces al día Tenemos dos llaves La primera Las llaves desbloquearían En las stages De los SS Y luego tendríamos que hacer Estas de por aquí Así que bueno A darle caña gente Obviamente no podemos Farmear los personajes Que no tengamos Algunas personas dirán A mí no me gusta eso Entonces todos los personajes Serían farmeables Y sumonear No tendría tanta importancia No sé si en algún momento Habrá algún personaje Free to play Como tal Que farmear Y demás Pero de momento Esto es lo que tenemos Y recordad que bueno Con los fragmentos Podemos ir consiguiendo Poquito a poco Subir a nuestros personajes De forma free to play Así que poquito a poquito Lo iremos consiguiendo Pero bueno Siguiente misión Es nada más Y nada menos Que iniciar sesión En la alianza Que para quien tenga Una alianza Y no sepa Como se hace Es aquí Venimos aquí Y escribimos un mensajito Es muy pero que muy sencillo Será en esta opción Que yo ya he completado Y ya está Loggearte Te va a dar 50 moneditas De esas Que luego Nos van a servir Para canjear En la tienda De la hermandad Que también obviamente La podéis utilizar Y la podéis aprovechar Cosa que las personas Sin hermandad No van a poder hacer Así que De nuevo también Hay que tenerlo en cuenta Siguiente misión diaria Sería las de por aquí En la cual nos dice Que derrotemos A un personaje En la Blood Arena No sé si hace falta Ganar la partida O simplemente Haciendo knockout A un enemigo suficiente Pero esta misión Es la del PvP Pues bueno Vamos al PvP Nos enfrentamos a un enemigo Tendremos que ganar En el caso de que tal Recordad que el PvP No consume estamina Ni hay ningún tipo de límite Así que podéis jugar Hasta que os encontréis Con alguien A la que le podáis ganar Es una putada Porque el PvP Funciona bastante mal Para las personas Que no estamos en China Funciona bastante mal Pero bueno Hay que hacerlo Y la recompensa Supongo que merece la pena Luego ¿Qué misión diaria Más tendríamos por aquí? Tendríamos que subir De nivel A uno de nuestros personajes Al que sea Conseguiríamos esta misión Tendríamos que subirles La amistad A uno de nuestros personajes También Y luego Por aquí La otra que tenemos que hacer Es subir de nivel A alguna de nuestras cartas Vamos a meternos En el menú De subida de personajes Recordad que subir las cartas Es tan sencillo Como meterte en el menú De cartas Y coger alguna de estas Y subirla Y ya está Por ejemplo Cogemos esta de por aquí Y la subimos de nivel Que sería con esto De aquí La subimos de nivel Y habríamos completado La misión diaria Que por cierto Hoy me ha tocado una de estas Y la verdad es que me ha hecho Bastante ilusión La otra misión sería Subirle de nivel como tal Con los libritos Que esto no sé Cómo va a ocurrir En el caso en el que Ya no tengamos ningún personaje Que subir No podremos completar esta diaria No lo tengo del todo claro Sinceramente No lo tengo del todo claro Y luego también La otra misión diaria Sería darle de comer Subir su afinidad Pues bueno Simplemente subiendo La afinidad del personaje Dándoles un poquito de comer Pues conseguiremos también Completar esa diaria Y así seguir progresando Subir el tema de la afinidad Es algo que también merece Muchísimo la pena por defecto Porque bueno Básicamente consigues Recursos bastante valiosos Entre ellos pues Las gemitas para sumonear Ítems para Bueno tickets también Para sumonear Como estáis viendo por aquí O propias técnicas De los personajes Lo que podéis sacar Lo podéis ver en las En las propias En los propios personajes No lo podéis desbloquear Así que bueno Desbloquearlo Podéis mirar lo que tenéis Que desbloquear Así que otra misión completada Que tendríamos por ahí Y luego por otro lado Que tendríamos Creo que nos quedan Solo dos Sí porque ya hemos dicho De mejorar las cartas Y nos quedarían Las últimas dos Que se tratará Nada más y nada menos Que de hacer una comida Y también Consumir 150 de estamina Como estáis viendo Por aquí abajo Tenemos una barra de progreso Y es en el caso De que consigamos Puntitos En función de De lo que estáis viendo Por aquí Tenemos que conseguir 90 puntos Para completar Toda la barra de progreso Y así conseguir Estamina O sea esta mina Perdón Experiencia Para subir nuestro nivel De personajes De personajes De cuenta Como tal Y así también El de personajes Y otros recursos Como estáis viendo por aquí Tickets de summon Más experiencia Vallenitas Para subir a nuestras cartas Más ítems Para subir la afinidad Etcétera Etcétera Lo cual se traduce En que básicamente Diariamente Debemos hacer todo esto Porque iremos subiendo Nuestro nivel de cuenta Mucho más rápido Por otro lado Estarían las diarias Perdón Las semanales Que ya os digo No voy a indagar en ellas Porque creo que es Un poco más irrelevante Y también Algo que no forma parte De las diarias Pero que también Tenéis que hacer Diariamente Serían Las misiones Del barco Que son las que Estéis viendo por aquí Estas del camarote De Usopp Aquí hay misiones Las cuales diariamente Nos van a aparecer Cuatro Y tendremos que enviar A nuestros personajes A pelear O a conseguir Ciertos recursos Nos pondrán Una serie de condiciones Si las cumplimos Tendremos más recompensas Así que Simplemente aquí Diariamente No os olvidéis Entramos Le damos a este botoncito De aquí Y conseguimos Las misiones O completamos Las misiones Que tengamos disponibles Realmente el resto Simplemente es entrar Por ejemplo Una vez entremos aquí A veces tendremos Estamina Ir apareciendo por aquí Estamina Aquí sería Una de las misiones Que os había mencionado Diarias Que es cocinar Un plato Y bueno Aquí pues bueno No os olvidéis De recoger siempre el oro Y que no se estaquee De hecho aquí De vez en cuando Aparecen incluso Bueno de hecho No sé si Si lo dicen por aquí También aparece Además de oro Alguna que otra Medallita Fruta de oro Diaria Te dan diariamente Cinco frutitas De estas Así que también Está bastante bien E iremos consiguiendo Un input extra El tema del barco Yo digo que poco a poco Irán añadiendo más funciones Así que a la larga Imagino que habrá más cosas Que hacer en el barco Pero de momento A pesar de que estas Tres están vacías Y entiendo que irán apareciendo A lo mejor cuando llegue Druk Cuando llegue Chopper Conforme vayamos avanzando En la aventura y demás Pues ya os digo Que tendremos que tenerlo en cuenta E iremos consiguiendo Más recursos Por último Quería mencionar Una cosa más Que es la del barco Como tal Que esto es un evento Comunitario Pero no os voy a mentir Aún voy perdido Con respecto a esto Porque Como sabréis Pues bueno Llevamos Relativo poco tiempo de juego De hecho una de estas Creo que también había que hacer Dos de estas diarias Si 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 De estas también había que hacer Dos diarias Creo que me he equivocado Con una de las diarias Estoy prácticamente seguro Correcto Si la aventura sin fin La aventura sin fin No es esto Vale gente Algunos me diréis Casi te has equivocado En los comentarios Me lo habréis dicho Que os he dicho Que la aventura sin fin Era esto de aquí No 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 Esto no es la aventura sin fin La aventura sin fin Es la otra misión Que estamos viendo por aquí Que sería esta Vale Para que lo sepáis Esta la tenemos que hacer Dos veces también Vale Perdonadme Perdonadme por el fallo Vale Pero bueno Simplemente También mencionar Que hay una misión De un barco Que ahora mismo No sé dónde está Porque aquí hay un barco Pero no es este barco Con el cual Que es una misión comunitaria En el cual Diariamente Tenemos que Loguearnos Creo que Consumir 60 de stamina Y creo si no recuerdo mal Que pelear dos veces En el pvp Merece la pena Como siempre son recursos gratis Que nos van a dar Simplemente por jugar Así que no os olvidéis De recogerlos No sé dónde está De verdad Que no lo sé No me acuerdo No lo sé Pero hay otra cosa ¿Qué tenéis que hacer Diariamente Aquí Gracias Diariamente Creo que es simplemente Loguearse Consumir 120 de stamina Y por pelear en el pvp Dos veces Ya está No hay mucho más lío Así que lo hacemos diariamente Entramos aquí Conseguimos las recompensas Y como veréis Estarán completándose Poco a poco el barquito Que no sé qué nos darán Cuando terminemos Pero entiendo Que todas las recompensas Que estamos viendo Ahí abajo No creo que haya Nada realmente especial Pues esto de aquí Simplemente cuando lo completemos Pues nos darán todo esto Así que Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Como siempre os digo Por favor Suscribíos Si os gusta el contenido Dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Que no cuesta nada Y nada más Me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau